Amigos de Radio Turquesa, bienvenidos a los Hits del Momento. Yo soy Alexis Cahuy y hoy les voy a compartir la información que está en tendencia y lo que se ha hecho viral durante la semana. Iniciamos este conteo de hits compartiéndoles una extraordinaria historia y es que un joven de Cuernavaca, Morelos, se hizo viral luego de justificar el por qué está ofreciendo consultas y medicinas gratis. Y es que resulta que este chavo se graduó hace poco como médico cirujano en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Pero el joven le había prometido a su madre que el día que se reciba como doctor estaría dispuesto en ayudar a todos sus vecinos y los habitantes de su poblado. Por ello, cada fin de semana este muchacho regresa a su antiguo barrio pues sabe que varios abuelitos, abuelitas y personas le esperan para poder atenderse de manera gratuita. Pasando a otros temas, Banda MS comunicó que no volverá a cantar ni tocar el éxito Mi Razón de Ser y es que luego de regresar a tierras aztecas tras triunfar en Coachela, la agrupación detalló que mantiene un conflicto legal con José Luis Calderón por el supuesto plagio de Mi Razón de Ser lanzado en el año 2012. A raíz de ello, la Fiscalía General de la República vinculó al proceso al compositor Horacio Palencia por el supuesto plagio del tema y en caso de perder la demanda, el compositor y Banda MS se verán obligados a indemnizar al guanajuatense José Luis Calderón. Finalmente, concluyendo con otro tipo de contenidos, esta semana Sony Pictures anunció de manera oficial una noticia que provocó un sinfín de reacciones en redes sociales y es que el artista Bad Bunny se unirá al universo de los superhéroes dando vida a El Muerto, trama que se estrenará en el año 2024. Por hoy ha sido todo, no me resta más que agradecer que se hayan quedado hasta el final del video y les invito a compartirnos y seguirnos en redes sociales como Rayo Turquesa.